Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps En esta ocasión, como ya pueden ver, les traigo al fin ya el método mejorado El método que yo lo consideraría, al menos por el momento, el definitivo y el mejor que hay De poner emojis de iPhone, precisamente de iOS 14.2 en nuestros Xiaomi Ojo, este método es solamente para teléfonos Xiaomi con MIUI o con MIUI, que es la capa de personalización Si tú tienes un Xiaomi que no tiene MIUI, que son los más antiguos, tienes que irte al otro método que es acá abajo De igual manera, si tienes un Android que no sea Xiaomi, tienes que irte al método que está ahí abajo en el primer comentario Y bueno, hay algunas cosas que decir Lo primero, por favor, háganme el favor de ver el video completo, amigos De hecho, voy a dejar unos archivos y estos archivos van a tener contraseña La contraseña, se las voy a dejar aquí adelante en el video, la voy a escribir en la pantalla del teléfono Para que ustedes la vean, porque si se las dejo directamente el link sin contraseña O eso, simplemente lo descargan y luego hay muchas personas que no ven el video, no ven el proceso Y no es que me ofenda o que me moleste, la verdad, contestarles algunas dudas que tengan Yo las respondo con gusto, pero hay muchas veces que gracias a que no ven el procedimiento No les funciona, les da errores, todo esto Y pues ha habido veces que hasta me ofenden, me insultan por eso Entonces véanse, por favor, el video completo, amigos Véanlo para que les vaya bien, para que no tengan problemas Y cualquier cosa, pues me las hacen saber aquí Y bueno, básicamente con este método vamos a tener los emojis Los nuevos del iOS 14.2 En nuestro teléfono Xiaomi, los vamos a tener tanto en el teclado Como en las aplicaciones Y van a ser, pues, los nuevos que han salido Entonces, bueno amigos, pues vamos allá con el video Y recuerden ver el video completo para que no tengan problemas Vamos allá Y bueno, ya básicamente aquí, amigos Estamos ya en nuestro teléfono Y antes que nada, hay que aclarar Ustedes necesitan tres cosas para poder hacer este método Lo primero, tener un teléfono Xiaomi con MIUI Como pueden ver, yo aquí tengo MIUI No importa tanto la versión Puede ser el 10, el 11, el 12, el 9 Pero tienen que tener MIUI como sistema operativo Este de aquí O como capa de personalización La segunda, pues es que sea un teléfono Xiaomi, obviamente Tiene que ser Xiaomi O tiene que ser Poco O Redmi Pero recuerden con MIUI Y por último, la tercera es Que ustedes tengan esta app de aquí Se llama Temas Y normalmente viene por defecto en su Xiaomi Si a ustedes no les aparece Pueden intentar Pueden intentar yéndose a ajustes Buscan aquí, región Se van a región Y aquí configuran la región como India Seleccionan India Se van para atrás Y les debe salir Lo de los temas que tenemos aquí Una vez que ya corroboraron que tienen esas tres cosas La aplicación de temas Y que ya tienen todo lo demás De MIUI y un Xiaomi Ahora sí Habiéndolo puesto en la India Nos vamos a ir primeramente a Play Store Como pueden ver ustedes Yo aquí tengo los emojis normales Si yo busco aquí No tengo el emoji de la carita de los bigotes Ni el del ninja Ni tampoco otros varios que deberían estar Entonces bueno Lo primero entonces es irse en Play Store Y van a buscar Gboard Si no lo tienen Instálenlo Y si ya lo tienen como yo Denle en actualizar Y bueno Una vez que ya tienen ustedes su Gboard actualizado Ahora lo que tienen que hacer Es básicamente Irse de nuevo a Play Store Y ahora van a buscar Esta app MIUI Esta MIUI Y es esta primera que dice Them Edit Editor For MIUI Lo instalan Este de Teme Editor For MIUI Y listo Por último Se van a ir Al link Que yo les dejé aquí En la descripción Que básicamente es Este folder Y lo primero Que vamos a descargar Es este Que se llama IOS 14.2 Techreps.zip Este de aquí Este que está en azul Vamos ahí En seleccionar Y luego en Download Y descargamos El archivo Quitamos esto Y ya se está descargando Por ahí Y listo Una vez que ya está descargado Nos vamos a ir A un explorador de archivos Yo uso el ES Explorer Este de aquí Si ustedes no lo tienen Les dejo también el link En el primer comentario Y aquí nos vamos a ir A la carpeta de descargas Y como pueden ver Aquí ya lo tenemos Es este de aquí Lo marcamos Presionamos en más Y damos donde dice Extraer a Y damos en ok Nos va a pedir Una contraseña Como les digo Esta contraseña Simplemente la voy a poner Aquí No se las voy a dejar En el primer comentario Porque luego se brinca En el proceso Y le sale mal Entonces la contraseña es Techreps Emojis Como pueden ver Ahí en la pantalla Esa es la contraseña Damos en ok Y nos empieza A descomprimir Y listo Como pueden ver Ya tenemos aquí El folder Y tenemos este archivo Que es iOS 14.2 Techreps .mtz Lo dejamos ahí Y ahora lo siguiente Que haríamos Es irnos a la aplicación Esta que descargamos De mi white theme Y aquí vamos a darle Donde diga Aquí en esta parte Donde dice browse Damos Y vamos a buscar Nuestro archivo Que está en la carpeta El .mtz Lo seleccionamos Damos en aceptar Damos en start Y listo Como pueden ver Aquí nos empieza A salir esto Entonces le damos en next Y damos en finish Una vez hecho esto Nos dice que si lo queremos Instalar Le damos en install Y dice que ya lo tenemos Que ahora Que ahora Abramos la aplicación Para instalar Para aplicarlo Damos en ok Y ahora si Nos vamos a ir A la app De temas Y aquí ustedes Tienen que buscar En su aplicación A todos les puede salir Diferente En este caso Se van a ir A donde diga Mi cuenta O mi usuario O algo así Por ejemplo El mío dice Mi cuenta Le damos ahí Ustedes van a ver Donde diga My account O algo así El chiste es que Les deje ver Sus temas instalados Y como pueden ver Yo por ejemplo Aquí tengo fuentes Y como pueden ver Aquí tengo varias La que tenemos que aplicar Es la que se nos salga Así con el nombre Como sin letras Como por ejemplo Esta en este caso En mi caso Es esta de aquí Y nos dice aquí IOS 14.2 Techreps Y editado Y todo esto Y le damos en Aplicar Una vez hecho esto Nos vamos a salir De la aplicación Y dejamos que cargue Un poquito por ahí Tal vez al primer momento No nos aparezcan Las fuentes Pero después de unos Segunditos Nos comienzan a salir Y como pueden ver Si yo le doy aquí En escribir Ya tengo aquí Los emojis Y tengo Los nuevos Como ese de la cara Tengo también Por ejemplo Este del corazón Si busco el del ninja Lo tengo aquí Pero como pueden ver En esta parte No me los pone Como de IOS Y esto se debe a que No todas las aplicaciones Lo aceptan Entonces para esto ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno Básicamente El segundo paso Que es De nuevo se tienen que ir Al folder Que yo les dejé Y se tienen que instalar Las aplicaciones Que yo ya les dejé Aquí Y bueno Por ejemplo Yo aquí Descargo Facebook Damos en Descargar Y listo Una vez después de descargado Lo instalamos Como pueden ver Yo aquí Ya lo instalé Y si yo busco aquí Como pueden ver De primero Se me salían normales Pero después de unos momentitos Me empezaron a salir Correctos Y esto se debe a que Tarda un poquito A veces en cargarlos Pero como pueden ver Ahí tenemos Esos emojis de Iphone Los tenemos Tanto en el teclado Como en Nuestras aplicaciones Y esto básicamente Aplica para cualquier Aplicación Que tengamos Excepto para Whatsapp Pero para Whatsapp Específicamente Creé un método O más bien Les compartí Un método Que básicamente Es este de aquí Y que también Les dejo el link Abajo En los comentarios Es este de aquí Como pueden ver Y se los dejo También abajo En el primer comentario Y con este método Por fin Vamos a tener Completadas Todas nuestras Aplicaciones Con los emojis Como les digo En su mayoría Deberían funcionarnos Pero puede que Tenga algún bug Pero por el momento Con esto Los tendremos amigos Y nos va a funcionar Excelentemente Es lo que yo uso Yo actualmente Para tener los emojis Más nuevos Y estilo Del Iphone Y bueno amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Que les haya servido El video Este método Va perfecto Yo lo traigo Actualmente En mi Xiaomi Mi 10 Pro Y la verdad Es que va De lujo Va excelente Al fin Tenemos emojis Buenos Los más nuevos En teclado Como en apps Ojo Recuerden Que puede haber Alguno que otro bug Alguno que otro error Ya que no es un método Nativo Pero en su mayoría Nos funcionará En la mayoría De aplicaciones Y de lo mejor Puede que en algunos dispositivos O puede que en algunas Aplicaciones No nos funcione Pero esto se debe Pues a que básicamente Es un método Creado por terceros Entonces bueno amigos Pues así es Y espero que les haya servido Que les haya gustado No olviden comentarme Aquí abajo Sus dudas Cualquier cosa Sugerencias Y no olviden Suscribirse Nos vemos en la próxima amigos Un saludo Y hasta pronto Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.